Hola ValeTuber, yo soy Valentina y hoy voy a estar con mi primo Juandy. Hola. Y mucha gente se va a estar preguntando de qué se va a tratar este video. Este video se va a tratar de que mi primo, Juandy, desde su celular, va a estar buscando TikTok que le gusten para que yo los haga acá enfrente de ustedes. Y este va a ser un reto. Si los completa todo bien, le voy a dar 10 mil pesos. O prácticamente si ustedes deciden dándole a 500 mil likes, le voy a dar 200 mil pesos a mi prima. Si no lo logra, ella me dará a mí 10 mil pesos. ¿A qué te pasa? Te voy a dar 500 mil. Lo lamento, Vale, pero esas son reglas. Ok, van a ser 13 TikToks para los que se pregunten cuál será. Así que vamos a empezar. Vale, primo, ¿ya has decidido el TikTok? Espérate, estoy ya preparado para mostrar el TikTok. Listo, encontrado, Vale. ¿Estás preparada? Preparada. Bueno, el TikTok va a aparecer en 3, 2, 1 y ya. Ok, vamos a comenzar suave, ¿verdad? Suave. Ok, pero tú tienes que poner... ¡Es duro! Ok, pero tienes que poner el ritmo. Vale. Vale, dímelo. 1, 2 y 3. ¿Qué tal, Juan? Apoyarle con un like. Si le apoyan con un like... Y si se suscriben, vamos a seguir montando más videos de estos. Y ahora, me dicen en los comentarios. Y tal vez, en algún día por ahí, voy a estar en directo, con mis primos, con Wendy. Y, este, por ejemplo, por cada kill, un TikTok o un baile de Fortnite. O, por ejemplo... Y también... O, por ejemplo, videos de Carlos. Y también, intentaremos estar reuniendo a más personas de la familia. Y tal vez, otros amigos, que eso creo que a ustedes sí les va a gustar. El reto de amigos haciendo TikTok. Y también, vamos a estar subiendo videos de Carlos Dutti. No destruya la caja incorrecta. Y vamos a ir progresando. Así que vamos a empezar. Ok. Con el segundo. Voy a seguir buscando el siguiente TikTok. Ok. Recuerda. Recuerda, vale. Yo no decido los TikTok. Los decide el propio TikTok. Eso sí. Los deciden ustedes y TikTok. Nada, nadie más. El próximo video, ustedes van a elegir... Los TikTok. Los 14 TikToks que va a ser mi primo. Nos comentan todos los TikToks que quieran. Los voy a hacer. Pero no sean difíciles, ¿eh? Eso sí. Primero, van a hacer una votación. Y cuando lleguemos a la cifra de un millón de suscriptores, Vale les va a mandar un video personalizado en donde va a mencionar su nombre. Un ejemplo. Llegamos a los... Al millón de suscriptores. Vamos a hacer un sorteo. En donde... Un ejemplo. Carlos Santana. Muy buenos días, Carlos Santana. Te felicito. Ha ganado el sorteo. Y acá te voy a mandar el saludo que... Es que tú te has ganado. Y también vamos a estar haciendo videos donde yo voy a estar mandando saluditos, este y todo eso. Y también, tal vez, cuando vayamos a la gente que me comente que ponga el juego que quiera, lo juego, tal vez Roblox, Carlos Dutifo... Y seguirla por TikTok. Y darle un like que no se les olvide. También cuando mi primo vaya enviando TikToks por su celular, yo les voy a dejar su canal de TikTok cuando suba sus videos de TikTok. Y les voy a mostrar el link para que lo sigan y les den like. Eso sí, recuerden seguirla en TikTok, apoyarla, dar el botón de suscribirse y darle a la campanita para obtener todas las notificaciones. Si no hacen eso, no hay más cosas y no hay videos personalizados. Lo lamento, pero así es el mundo. Bueno, acá me he preparado... Espérate, espérate, espérate. Y también, que no se se los olvide que muy pronto cuando vayamos creciendo y creciendo y creciendo, como por donde está la placa del millón. La primera placa vamos a ir enviando como que saludos, vamos a ir enviando este video con más juegos. Y también vamos a ir enviando videos, canciones, que es una cosa muy diferente. Mi primo quiere aprender. Bueno, cada vez que subamos... Un ejemplo. Los 500.000 suscriptores mandamos el primer video. El millón de suscriptores vamos a mandar dos videos. Un millón 500.000 suscriptores el segundo video. Pero va a ser el tercer video y van a haber tres videos. O sea, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la cifra de 20 millones de suscriptores. Si lo hacen de ahí, siempre, siempre les estaremos mandando saludos a las personas que más nos sigan en TikTok y por YouTube. Que no se les olviden, les vamos a dejar el canal de TikTok de mi prima y del mío abajo en la descripción. Adiós. A ver, entonces... Ya elegiste el siguiente TikTok. Perdón, recuerda que lo eliges... ¿Quieres hacer este...? No, 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 no. No, tú te echas aquí, ¿a qué te pasa? Sorry, prima, pero recuerda, no lo elijo yo. Lo eliges el TikTok. No. ¿Te notiste el nombre de Shakira? ¿Te metiste los...? Mejor... No, 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 no. A ver, vamos a hacer... Otro... Este fue el TikTok que nos tocó. Y lo vamos a hacer en tres, dos, uno... Chicos, por mí puedo contarles esto. Estamos grabando anti-historia navideña. Y Selena, la semana... Chicos, pasaron inconvenientes y no podemos subir ese TikTok, porque ese TikTok pues lo hicimos. No, no fue inconveniente. Es que mi prima no pudo hacerlo. Es que está muy difícil porque les digo algo. Pues tenemos que ir cambiando y cambiando maquillaje. Y es un poco difícil hacer eso. Entonces, ya que mi prima no pudo hacer un TikTok tan fácil, le voy a poner uno que sí le va a poner uno de nada más y nada menos que la mejor tiktoker. Le voy a dejar el link. Le voy a decir el nombre de la mejor tiktoker que he visto. De las mejores tiktokers que he visto. Las tres mejores de todo tiktok. Que yo he visto en TikTok. Pues miren, ya hay mucha gente, las ama y las sigue. No sé si ustedes las sabrán. Primera que todo, Charly y de Amelio. Obviamente. La otra es... Otra de las mayores tiktokers como Charly y de Amelio es... Darian Rojas. Y ahora les voy a mostrar la última tiktoker más famosa que yo he visto en mi vida. Nada más y nada menos que... ¡Domelipa! Chicos, no se los olviden... No se los olviden que yo tengo muchos videos de... Bueno, un poco videos de Domelipa. Un poquito videos de Domelipa y tengo más de prive. Y de Darian, que es una de las... De los miembros de prive. Así que vamos con el otro tiktok. Porque como el anterior no lo pude hacer porque era difícil... Entonces el anterior no se vale, así que vamos con el otro tiktok. No, sí se vale. Pero no lo pude hacer. Bueno, vale, he encontrado otro tiktok. Vamos a ver si eres capaz de hacerlo. Si no, es porque no tienes el ánimo y eres una fracasada. A probarlo. Sí, está fácil. Ustedes me dicen si lo puedo hacer. Me dicen en los comentarios cómo va a salir todo esto. Vale, ya has tomado tu agua, ya estás preparada. Vamos a subir un poquito más la cámara para el momento del salto. Ah, y si preguntan qué tenemos de cámara, pues no es una cámara. Es un celular con un aro de luz. Así que... Más pronto les vamos a estar enseñando todo lo que tenemos. Pero mayormente... No, más pronto vamos a subir todo lo que nos dieron de Navidad. Pero obviamente, pues ya los entacamos porque tenemos mucha ansia. La verdad es que hace rato que estaba pidiendo el aro de luz. Y si no, más de menos lo traía. ¡Pero Alfredo, tengo presente! Espero que hayan tenido una muy buena Navidad y que hayan pasado bastante tiempo con sus familias. Ah, y también espero que estén muy bien, que hayan pasado el mejor tiempo con sus familias celebrando. Y no se los olvide. Estaré en directo también antes del 31 de diciembre. No se los olvide. Eso sí, pero problemas del coronavirus... Voy a intentar... Que están perdiendo tantas familias. Nos hemos demorado un poquito. Vamos a intentar estar en directo antes del 31 de diciembre. O sea, un día antes del 31 de diciembre. Estamos preparados, ¿vale? Acá tengo el bate. Eh, Juan Di, pero recuerda que vamos a cambiarnos de lado un momento, chicos, porque este lado es muy pequeño y necesitamos un lado grande. Grande para el salto definitivo. Sí, porque este TikTok es difícil. Así que... Juan Di me acaba de decir que después de este TikTok, que lo voy a intentar hacer, me pondrá uno de Darian y después de Domelipa. Así que vamos a ver... Si lo logra, se salva de hacer el resto de TikTok. Pero recuerden, apenas que montemos este video, ustedes escogen los próximos TikTok. Ah, y van a escoger lo que más... Y en este video nos van a comentar qué otros videos quieren que hagamos. Nos van a dar ideas. Rebes nos van a dar... Ok. Recuerden, también tenemos... Ok, o mejor dicho, no, nos vamos a crear otro canal de YouTube para los jugadores de gente. Ya tenemos a nuestros personajes, que son nada más y nada menos. Espérate. En la descripción les voy a dejar el canal de YouTube de mi primo, Juan, que es el que me está ayudando en todo esto. Es el Tendo. Y también, para el otro canal, que va a ser para el canal de juegos, terriblemente, que no es el mío, el mío es sobre otras cosas. Ya tenemos a las dos personas. Yo también voy a estar subiendo videos como los de mi primo, o sea, de trading. En los videos que van progresando, les voy a mostrar también de trading, que se trata de trading, cómo se usa. Y ahora sí, vamos a... Un momento, Vale. No se nos está olvidando algo. No sé cómo mencionar unos nombres para las personas que van a grabar los videos de juego. Yo creo que no. Y también vamos a estar mostrando a mi hermano y al hermano de mi primo, Juan. Así que, nos vamos a estar mostrando en algunos videos. Así que, vamos. Dale, chicos, listo. Listo. Chicos, ¿se acuerdan del TikTok que les mostré? Si lo logra y hace los dos restantes. Pero, esperen, chicos, voy a rodar un poco la cámara porque aquí está el lado de acá muy pequeño y me puede hacer un rendimiento. Así que, vamos. Juan y me va a estar ayudando. Listo, ahí está. Listo, ahí está. Bueno. Ah, se me olvidó. Casi se me olvida. ¿Se acuerdan de las dos personas que iban a grabar los videos de juego? Son nada más y nada menos que José Alejandro y José Alejandro Romero. Es mi celular. Listo. Valentina, ¿te acuerdas de este TikTok? Sí. Lo vas a hacer. Muchachos, les dejo el video que está en donde Charlie y Amelio, que no se las olviden. Después me va a mostrar uno de Darian y después uno de Don Elito. Si lo logra, le doy los 200 mil pesos. Eso sí, Charlie y Amelio es muy estirable, así que puede ser que yo me ponga. Uno, dos y... Tres. 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 No, chicos. Tengo que hacer dos videos. Un video más de Charlie, pero por favor, comencemos suave, primito. Primita, comenzamos suave. No es mi culpa, es TikTok. No lo está picando. Y aunque tú tengas un corazón de ahora, no puedes. Ahora yo voy a poder elegir un TikTok de Darian Rojas, ya que es mi TikTok favorita. Y después Juanín me elige el de Omelipa. Eso sí, Amelio. A ver, vamos a intentar con esto. No, ese no se puede. Así que busca Darian Rojas, como ya sabes. Y esto vale. ¡Ay! Busca el de Darian Rojas, me quiere poner los TikTok más difíciles. Bueno, vamos a ver. Yo elijo el de Darian Rojas. Yo elijo el de Darian Rojas, porque yo la conozco mejor. Oye, qué gusto. ¿Este tú ahí? No, ese no es TikTok. Drive me, Vájate. ¡Vájate, Vájate, 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 Vájate! No fallo ni una. Sí, esto me gusta. Voy a cortar un momento, ¿vale? Vale, chicos, ya hemos... Ya el de Darian Rojas nos ha mandado el siguiente video. Lo vais a ver a continuación. Nos dicen en la descripción si ha salido bien o si ha salido mal. Creo que... Ahí está, tía. Sí, así. Vale, chicos, vamos. ¿Siguen? Bueno, sacamos el video en 3, 2, 1 y ya. ¿Qué tal? Me dicen en la descripción. Me guaba, sí. Bueno. Vale, creo que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Así que, si quieren ver la parte 2, apoyadnos con un montón de likes. ¡Yo sé! ¡Yo sé! Te dejo elegir el TikTok de Dormelipa, aunque sea el más difícil. Es el último que queda. ¡Chavales! Llegó el momento. Yo no sé si ustedes quieren. O... O queréis la segunda parte o queréis ahora el video. Vamos a hacer... También vamos a estar creando cuentas de Facebook y de Instagram. Y de Twitch y de todo eso. Para seguirnos. Obvio. Y para darle like al canal. Vale. Yo creo que como el video ya es bastante largo, solo podemos hacer este último TikTok. Y pronto va a ser parte 2 para ver si se gana los 200.000 pesos. ¡Chicos, denme mucho apoyo! Si ustedes dicen que todos les han salido bien, les voy a dar 500.000 pesos gracias a las cosas que yo estoy haciendo. Ya que estoy trabajando en trading. Es una aplicación que les voy a dejar también en algunos videos. Eso, pero eso solo va a ser para los que apoyen mi canal, que es Juan Guelvas. Espero que lo apoyen con el video. Yo en sus videos también voy a estar saliendo. Yo voy a estar saliendo. En cambio, ya subió su primer video. Vayan a verlo. Y el pobre José Camiano. En ese video salgo yo. Pues todo... Obviamente, si él va a salir de mí, obviamente yo voy a salir de él. Ok, chicos. Se está buscando el TikTok. Vamos a parar un momento. Vale, chicos. Ya elegimos el TikTok. Me vais a decir si es sí o si es no. Señora, yo no soy la novia de, ni la amiga de, ni la nada de. Yo soy... ¡Ven! Señora, yo no soy... Vamos, chicos. Yo no me lo sé hacer. Es fácil. Si no lo hace... No ganó 100 mil pesos. Hagas en el próximo video que haremos la segunda parte. Tal vez la segunda parte no la haremos mañana. Tal vez mañana haremos otro video. Y la segunda parte lo hagamos pasado mañana. Así que estén pendientes también. Eso sí, les voy a dejar en la descripción mi canal de trading. Apoyarlo. Y también... Va a estar subiendo videos de videojuegos. Tal vez, también de TikTok. Tal vez. Bueno. Vamos a hacerlo. Tres, dos, uno... Señora, yo no soy la novia de, ni la amiga de, ni la nada de. Yo soy... Señora, yo no soy... Dice ahí en los comentarios si no ha logrado o si ha fallado. Vale, ya sabemos que en el segundo y en el tercero no lo logré. Pero en el primero y en el cuarto sí lo logré. Así que comenten qué más cosas quieren que hagamos. Pues vale. Como la mejor forma de despedirnos de nuestros colegas. Nada más y nada menos. Un fuerte abrazo. Y obviamente no olviden que estamos en... Usar tapabocas, cuídarse por... Lavarse las manos con jabón cuando llegan de la calle. Quitarse la ropa, bañarse cuando llegan de la calle. Eso es muy importante. Y obviamente... Y gracias por estar con nosotros. Mantener distancia entre la gente. Y que no se les olvide... Denle like, suscribirse, la campanita y seguirnos. Y la meta que tenemos de llegar a 20 millones. Tal vez duremos, tal vez. Tal vez duremos, no importa si duramos mucho tiempo. Nosotros vamos a estar esperando. Pero lo que importa es divertirse. Adiós. Vale, dile chao a tus vale tu vez. Chao. 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 ¡Gracias!